Esta mañana se realizó un sobrevuelo en las cuencas de los ríos Fraile y Desbaratado que circundan Florida Valle para establecer si registran algún nivel de riesgo. Hemos observado una cuenca de alta pendiente que tiene bastante material de arrastre, lo que lo hace aumentar el riesgo para las poblaciones ribereñas. De todos modos, hacemos un llamado a las comunidades que habitan a orilla de estos ríos, bien sea en la zona alta, así como en la zona baja. Por el momento hay tranquilidad, pero continúa la alerta naranja. Hoy digamos con esta prevención y esta mitigación del riesgo que se ha hecho hoy con este sobrevuelo, la verdad que podemos estar un poco tranquilos sin querer decir que vamos a bajar la guardia. Durante esta tarde y noche se continuará monitoreando esta zona por parte de las autoridades.